Y hay que tenerlos en cuenta, sobre todo porque cuando vemos que vienen estas situaciones de adversidad y a muchos niños y niñas la escuela de repente les desapareció, les quedó precisamente el hecho de pertenecer a una red asociativa o el hecho de poder disfrutar ya previamente de actividades fuera del entorno escolar, que en aquel momento tuvieron muchísima importancia deportivas, culturales, etc. Es importante la existencia de estas vinculaciones previas porque si tú las tienes que construir en el momento de la adversidad es mucho más difícil que si tú ya las tienes y puedes recurrir a ellas en el momento de la adversidad.